Hoy se cancela el PC Gaming y no hay anuncios de que vaya a salir el PC Gaming 2 Tanto Intel como Nvidia y AMD confirmaron que no van a sacar más productos nuevos aunque si van a seguir vendiendo lo que ya tienen en el mercado A partir de esta noticia muchos intelectuales del hardware se pusieron a pensar y se dieron cuenta de que a nadie le importa Podemos jugar tranquilamente cualquier juego 1080p o incluso 4K con los modelos que tenemos hoy en el mercado y la gente se pregunta de que nos habría servido una hipotética 4090T Extreme Overclock Edition si no nos cambiaría en realidad nada de nada La cuestión acá es de que sirven los nuevos lanzamientos si no van a satisfacer ninguna necesidad real Les quería comentar bien rápido que hoy estoy sacando mi nuevo single hace un montonazo de No Saco Música y estoy con unas reanas de que lo escuchen y que vean que onda se lo dejo en la descripción, les agradezco mucho y perdón por el spam Vos y yo sabemos que la tecnología avanza Una gráfica top de 2011 apenas nos sirve hoy para correr los juegos en mínimo y por eso cada nuevo lanzamiento va avanzando en dos líneas Por un lado eleva el estándar lo que significa que las nuevas tecnologías puedan moverse bien No es lo mismo la gama baja de 2011 que la gama baja de hoy así como no son lo mismo los juegos de 2011 y los juegos de hoy Por otro lado, democratiza el acceso El hardware avanza más rápido que el software Con esto lo que se logra es que gastando menos podamos acceder a mejores opciones para correr los juegos bien Pensemos por ejemplo en las APOS de AMD Mientras que antes tenías que comprar un CPU y una GPU con las APOS podés jugar solamente con un procesador que es un poquito más caro de lo normal La cuestión con esta curva es que el avance es desigual El hardware avanza mucho más rápido que el software y eso podemos comprobarlo haciendo un poco de retrospectiva En 2015 salía The Witcher 3 En aquel momento teníamos la GTX 900 con la 980 y la 980 Ti como sus modelos más potentes Porque en aquel entonces la 980 no era capaz de correr el juego en 1080p en Ultra Así que imagínense cómo era la cuestión con los modelos más económicos Y estamos hablando de una 980 Pero vengamos un poco a la actualidad y hablemos de Cyberpunk 2077 Un juego, ya lo conocen Complicado, pero muy pesado, muy difícil de correr Y que sin embargo para jugarlo en 1080p en Ultra 60 FPS Con una 30-60 gama media Podemos moverlo más que bien Siendo Cyberpunk uno de los juegos que más GPU usa justiciado O sea, estamos hablando de que antes con la segunda mejor GPU disponible en el mercado No llegamos a los 60 FPS con un juego recién salido Mientras que ahora con una gama media ya podemos hacerlo Y ustedes me dirán Bueno, primero que nada estás hablando de 1080p No de 4K Y por otro lado no me estás hablando de Ray Tracing Pero ya vamos a hablar de eso en un cachito Por ahora, quedémonos con que el hardware avanza mucho más rápido que el software Que es algo con lo que creo que estamos todos de acuerdo Por poner un ejemplo En la generación 2000, la anterior Cuando salió el Ray Tracing Correr esta tecnología era más difícil que hacerle telequinesis a un ornitorrinco Sin embargo ahora en la generación 3000 Cualquier GPU apta puede moverlo Desde una 3050 hasta una 3090 Con el 4K la cosa viene un poquitito más lento Es verdad O sea, necesitamos una 3060 Ti Una 3070 Para poder jugar 4K 60 FPS en Ultra Obviamente usando DLCS Pero la cuestión es que se trata de una carrera ganada O sea, si la siguiente generación es más o menos decente Ya el 4K 60 FPS se convertiría en la norma Y de nuevo Estamos jugando 4K con hoy una 3060 Ti Que es una gráfica gama media A pesar de la gran diferencia que vemos entre una 1080 Ti y una 3080 Los estándares no avanzaron tanto Los juegos no se ven tan diferentes El gran cambio que hubo, sí, es el Ray Tracing Pero eso ni siquiera es algo propio de los motores de los juegos Sino que es dado por envidia por la empresa que hace la GPU Pero fuera de esto vemos que los cambios no son tan grandes Ojo, no estoy negando el gran avance gráfico que ha habido en los últimos años Pero es verdad que ni se compara con el avance técnico en el mundo del hardware Que hubo con la abismal diferencia entre una 1080 y una 3080 Y la cuestión es, ¿por qué ocurre esto? El mercado de desarrollo de videojuegos se maneja En gran medida por las consolas antes que por las PCs El mercado de consolas es enorme Pero además su estándar de rendimiento es menor Por lo que al hacer un juego Se le debe configurar para que primero corra en la Play y en la Xbox Y después en la PC Si no, te pasa como con el lanzamiento del ya mencionado Cyberpunk Esto provoca que las mejoras gráficas estén atadas a las mejoras del hardware de consola Que ocurren solamente con los cambios generacionales O sea, cada uno 6 años En esos 6 años de vida de una consola se optimiza el rendimiento Para que cada vez se puedan mover juegos más potentes Pero no se hacen milagros Por lo que el techo, ahí está El PCM mientras tanto se actualiza a una velocidad mucho mayor Mientras que tenemos una nueva consola cada más o menos 6 años Pero bueno, también hay 7 o 8 años Sin nuevos lanzamientos Dentro del gaming tenemos nuevas gráficas cada 2 años Por parte de Nvidia y AMD Por cada generación de consolas tenemos 3 de PC Imagínense que la Play 4 inició compitiendo con la GTX 700 Y terminó su ciclo cuando salió la Play 5 Que fue el mismo año en el que salieron las RTX 3000 Ahora, ¿cuáles son las implicancias de esta tendencia exponencial? Bueno, cayó un momento en el que no hay motivos Para seguir expandiendo todavía más los horizontes Si hablamos de que una 3090 Ti ya puede correr Literalmente lo que sea 4K Ray Tracing Lo que queramos tirarle lo va a mover Ya como que deja de ser una carrera El hasta donde podemos llegar Empezamos a preocuparnos más por lo que les decíamos hoy Que es democratizar el acceso Economizar o facilitar El acceso a estas tecnologías Entonces, en vez de tratar de hacer algo superador A una 3090 Ti Que a nadie le interesa Porque no vas a jugar en 26K Lo que te empezás a plantear Es tener lo que tenés hoy con la 3090 Ti Pero por un menor precio En, por ejemplo, una 4080 Y hasta acá todo perfecto Es lo que desde Jux más celebramos Que los avances tecnológicos Permitan a más personas Llegar a lo que antes no podían acceder Que son estas diferentes tecnologías Estos diferentes estándares Sin embargo Si bajamos de este mundo mágico Donde todo se rige por normas naturales Y vamos un poquito a la realidad Nos damos cuenta de que Las cosas son bastante distintas Estamos a las puertas De la generación 4000 de NVIDIA NVIDIA va a anunciar La tan esperada 4030 Que nos permita jugar Como con una 3050 un menor precio No, ya les digo que no NVIDIA de base No va a tirar la 4050 Te va a hacer esperar un tiempo Ahora se anunciaron los nuevos Ryzen Estábamos muy contentos todos Con el aumento de rendimiento Pero De Apus no se habló Y de Ryzen 3 No se dijo nada ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las compañías En vez de apuntar lógicamente hacia arriba Apuntan hacia adelante Y ustedes dirán ¿Cómo? Si ya estamos a listo De alcanzar prácticamente El nuevo estándar De 4K 60 FPS Con Ray Tracing Bueno Creando nuevas necesidades Que poco tienen que ver Con las necesidades reales Que tenemos El 4K viene siendo El objetivo en vida Desde hace bastante tiempo Las GPUs Como sabrán ya Apenas se comparan Por su rendimiento en 1080p Sino que se las analiza En función de su rendimiento En 4K Sin embargo Nunca logró estandarizarse del todo A pesar de que están mucho más baratos Los monitores 4K hoy que antes El 65% de los jugadores de Steam Juegan en 1080p Y la segunda resolución Tampoco es 4K Como estarán viendo En el gráfico que nos proporciona Steam La transición va a seguir dándose Pero está muy lejos De completarse Después tenemos el Ray Tracing Que con la generación 2000 Era inviable Pero ahora con las 3000 Se volvió prácticamente Un estándar Y entonces ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Vamos a empezar a ver Benchmarks en 8K? Siendo que La diferencia entre 1080p y 4K Tampoco es TAN bestial ¿El nuevo objetivo Hace el 8K? ¿Alguien va a jugar en 8K? ¿Saldrá un Ray Tracing Más complejo Que exija más de la GPU? Las nuevas generaciones Apuntan cada vez más A un público inexistente Corren resoluciones Que nadie juega Para intentar complacer demandas Que no son propias Del usuario en general Y mientras los límites Del high-end se pullean El acceso económico Se corta Se dejan de vender GPUs económicas ¿Por qué? Porque lanzar al mercado Una GPU barata No genera el mismo beneficio Que lanzar a una gráfica cara Y si de repente Las 4030 y las 4050 Llenaran el mercado Y todos tuviéramos una Se volvería Un estándar Todavía más arraigado El 1080p a 60fps O incluso el 4K a 60fps Y no tendría ningún sentido Vender una 4070 O una 4080 Vemos que en este caso Se coloca un techo artificial Y así llegamos a la realidad actual Con un Ryzen 5 Y una 6600 O una 3060 Podemos jugar a Prácticamente todo lo que se nos ofrece Y nos preguntamos ¿Para qué más? Probablemente veamos Una nueva versión de Raytracing Que va a estar buenísima Y veamos una 4080 Testeada en 8K Pero poco de eso responde A lo que a nosotros Realmente nos importa Que es que la evolución Del PC Gaming Se está volviendo Cada vez menos necesaria Distinto sería Si de golpe Se diera un salto enorme En los juegos En el hiperrealismo De la mano por ejemplo De Unreal Engine 3 O si Nvidia Encontrara alguna forma De que el 4K Se convirtiera En lo más usado Por los usuarios general Cosa que hoy no sucede Por ejemplo Vendiendo a pérdida Monitores Para de esta manera Después venderte las gráficas Pero el tema Es que ambas opciones A ver Primero el tema Del salto cualitativo Del gaming Nos esperan años Para que ocurra algo así O sea Recién se está gestando La nueva generación De consolas Atrasadísima Por cuestiones ajenas Al tema de este video Pero no estamos cerca De ver El potencial absoluto De Unreal Engine 5 Por ejemplo Menos se lo tiene que explotar Una Play 5 Y los monitores 8K Si todavía no se instalaron Con el peso Que se tendrían que haber instalado Muchos años Nos esperan Hasta que pase el otro Y ojo El tiempo es un factor Que siempre está jugando O sea Tenemos lo que les decía recién De que si Con el tiempo Van a ir evolucionando Los juegos Pero es cada vez Más exponencial El ritmo Al que mejoran Las tecnologías De hardware Y por otro lado También es verdad Que a la larga Suelen sacarse Aunque con poquísimas ganas Modelos más económicos Prácticamente imposible Que hagamos Una 40-30 O su equivalente En AMD Pero probablemente Algo similar Una 40-50 Lo tengamos De acá A 3 años La cuestión es que Esta tendencia Se ve cada vez Más fuerte Y parece estar lejos De frenar Y se las quería traer hoy Para compartir con ustedes Quiero saber también Que opinan de esta cuestión Que nos dejen en los comentarios Es algo que Ya hace un montón de tiempo Venimos charlando Con Abus En el grupo de Jux Porque nos parece interesante Nos preocupa Y nos llama mucho La atención Como a cada generación Estamos más hypeados Por cosas que al final No nos interesa No van a influir realmente En ustedes Y prácticamente Tampoco en nosotros Y ojo Yo estoy re hypeado Por el anuncio de NVIDIA Tengo unas reganas De sentarme a verlo De ver qué GPU van a sacar Cómo van a mejorar Porque somos amantes Del hardware Y estas cosas nos llenan Y nos gustan un montón Pero al mismo tiempo Está la noción De que estas cosas Podrían ser diferentes Pero no lo están haciendo Así que bueno Muchísimas gracias Por ver el video hasta el final Los invito a seguirnos En Instagram Por un grupo de Discord y Steam Que tienen en la descripción PSM, Hardan, Tecno Nuestros amigos de Facebook A los que les mando un abrazo grande Lince Te mando un abrazo Y no mucho más Por el video de hoy Yo soy Fran de Jux Y nos vemos En la próxima Un abrazo